a los representantes que aquí no vamos bien, que por ahí queda la profesora Nelly. Quien desea hacer el derecho de palabra, luego de la exposición del profesor Atilio, puede pasar por ahí por donde está el sonido. Como cuarto vamos a hacer la lectura del acto que ustedes van a firmar el día de hoy. No sé si se pudiera, los profes se van a encargar de pasar de manera ordenada para que ustedes firmen con sus datos y la despedida es bastante cortita.